El paro en Castilla-La Mancha ha bajado en el segundo trimestre de 2016 en 15.000 personas. Registra una caída del 6% respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se sitúa en torno al 23,93%. Los parados de larga duración, junto a los jóvenes y mujeres, han sido quienes más han abandonado las listas del paro. Ha bajado el desempleo en personas paradas de larga duración en un 15,5%. Esto supone 27.500 personas desocupadas menos en la región. El 52% son mujeres. La tasa de paro en jóvenes ha bajado 7,5% con respecto al año pasado y eso supone a su vez que tenemos a 4.900 jóvenes más trabajando. El número de ocupados al término del mes de junio se sitúa en Castilla-La Mancha en 748.100 y la tasa de actividad en el 58,49%. Cifras que también son valoradas por sindicatos como UGT. En Castilla-La Mancha tenemos un crecimiento económico desequilibrado y que en nuestra comunidad autónoma, como en el conjunto del país, lo que hay es un aumento, en nuestra opinión, insostenible de la precariedad laboral. Una bajada de paro que ponen en valor desde la consejería y lo hacen enumerando alguna de las acciones puestas en marcha por el Ejecutivo regional para luchar contra el desempleo. Pues estamos satisfechos porque al final vemos que el trabajo da sus frutos en las personas. Cuando con una sonrisa te demuestran su agradecimiento por haberle dado una oportunidad y sobre todo en que eso se refleje en las cifras duras que sigue recibiendo nuestra región. Programas como Garantía Más 55 o esta acción que ven de mantenimiento de Riberas del Tajo que realizan trabajadores en la capital regional son un buen ejemplo. Solo en la ciudad de Toledo, 1.200 personas están trabajando por medio de los planes de empleo.